Oh, gloria, gloria, hay presencia de Dios, hay presencia de Dios en este lugar, aleluya. Oh, gloria, gloria, sea tu nombre, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Santa Madre mía, enfermo Señor, en esta hora. Oh, gloria, impíntate, Padre. Oh, gloria, impíntate, Señor, en este pueblo, Señor amado. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, gloria, y presencia de Dios aquí en este lugar, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, bendito, bendito sea el Señor. Alba está cayendo aquí. Está fuerte, bendito sea tu nombre, aleluya. Levanta tus manos al cielo y toca su gloria Y su gloria toca la arena Él está cayendo Su gloria sonre Tu sanando su herida Levanta tus manos al cielo y toca su gloria Y su gloria toca la arena Él está cayendo Su gloria sonre Sanando su herida Levanta tus manos al cielo Tu gloria está aquí Él está cayendo Su gloria sonre En el plano de iglesia Aleluya Sanando herida Levantando al caído Tu gloria está aquí Aleluya Su gloria está en este lugar Aleluya Su gloria está aquí Aleluya Su gloria está aquí Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Oh gloria sea tu nombre Señor Gloria sea tu nombre Padre Palabra la gloria de Dios en esta hora Aleluya Aleluya Hoy nos levantará Aleluya Oh bendito sea el Señor Él me levantará Aleluya Él me levantará Aleluya Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará ¡Gracias! 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 Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la hermosura de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la bendición de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la bendición de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la bendición de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la bendición de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la bendición de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la bendición de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la bendición de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la bendición de mi Dios. Siempre me plantearás la bendición de mi Dios, nunca te arrastrarás la bendición de mi Dios. Yo sé que en tu Espíritu está tu Señor Oh, aleluya, Él está aquí, aleluya Él está aquí, aleluya, Él está aquí Oh, aleluya, aleluya Yo sé que estás aquí, Señor Me siento en la trabaza Yo sé que estás aquí, Señor Me siento en la trabaza Lléname, Señor 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 corazón ya que no estás aquí no te olvides de mí y yo me divención lléname Señor lléname Señor y salta las heridas que hay en mi corazón ya que no estás aquí no te olvides de mí y dame bendición aleluya dame una bendición Padre dame una bendición de lo alto mi Señor aleluya oh gloria recibe la bendición de Dios esta noche recibe la aleluya oh bendito ser Señor yo recibo la bendición de Dios todo poderoso aleluya yo la recibo bendito ser Señor gloria sea tu nombre Señor que se lo cuente que para él aleluya él sea la noche y la gloria aleluya oh bendito ser Señor lo billos le salu yo entre lo x Gracias por ver el video